Registro de compatibilidad, completado. Estimación de leabilidad del anocatalizador, completado. 100%. Interacción de un busca, instalado. Todos los sistemas, activados. Listo para el despliegue. Bueno, esto no me gusta más. Ahora prepárate el barrio. Vamos a pasear por el parque. Gracias. 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 ¿Operaciones especiales? ¿Todo el tiempo estabas con la CIA? ¿Por qué no lo has dicho? ¿Recírtelo? Oh, no me toques las narices. Pero podría haberte ayudado. Sí, vale. Mira, si quieres ayudar, ayúdame a encontrar al Этотiego del que estás tan seguro que es la clave. Es el traje. El traje y al catrazo juntos- ¡es el arme! Sí. ¿Chino o algo? Nada señora, barrido completado. Te estamos intentando volver por la אנica. No creo que no. ¡Ahí! ¡Es la señal! ¡Ahí está! Chino, a los vehículos. Ya lo tenemos. ¡Por aquí! ¡Vamos, es por aquí! Creía que estarías en el fondo del río. Bueno, adiós, Hargred. Supongo que estamos solos. Tío, me alegro de verte. Escucha, he descubierto que... Más tarde, profesor, soltarás el discurso por el camino. ¡Andando, vamos! Alcaldrath. Vaya, lo has conseguido. Me he escuchado, Alcaldrath. ¿Recuerdas el patrón del río, profe? Parece que los SEV tienen la base justo bajo el depósito de Central Park. Y profe llegó hasta allí. Ahí es donde está el regulador principal de esforas, el punto de activación. Si te metemos a ti, con el traje ahí dentro, tendremos la oportunidad de acabar con toda la invasión. Pero, tenemos que llegar al parque. ¡Saya, tiempo! ¡Archa! ¡Vamos! ¡Eso es el canal! Coronel Barking, la isla teniente K. Strickland del Grupo de Operaciones Especiales. Vamos hacia Central Park con un arma que debería acabar con la incursión SEV. Nos hemos hecho con transportes de SEV, pero necesitamos un apoyo. ¿Puede ayudarnos? Señorita Strickland, bárbara. Escucha con atención. Salgo de una movida reunión con el Pentágono. La mejor idea es un ataque nuclear táctico sobre Manhattan. Señor, es una locura. La ciudad está llena de energía y está Brooklyn, Jersey. La industria productiva y no pueden... Lo harán, señorita Strickland. Lo ven como el precio que hay que pagar para detener a los SEV. Yo no encuentro alternativas que ofrecernos. Eso quiere decir que tienes un tiempo muy limitado para realizar el plan que tengas. Después, ¿me comprende, señorita Strickland? Negativo, señor. Profesor Gould me ha convencido de que tenemos una oportunidad de verlo, pero tenemos que actuar ahora. ¿Sevito puede ayudarnos? ¡Contacto! ¡Abrir fuego! ¡Brujote! ¡Consulte! Servientes, vengan a la atención. Veré que puedo hacer. ¡Contacto para poder esconderte! ¡Adiós! 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 ¡G sog! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! 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 ¡Mierda! Contesta! ¿Dónde está su señal? Alcatraz, si me puedes oír estoy activando nuestra baliza GPS Ve a terreno elevado y localiza nuestra señal Estamos atrapados, los surfs salen de debajo de las piedras Voy a intentar contactar con Barkley Atrapiesa el edificio y pérdete con el equipo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Señor, ¿dónde está el apoyo aéreo? ¡Nos tienen atrapados! Ha salido de Maguire un reactor de ataque a tierra hacia vuestra posición... Pero una especie de transmisión, Seth, jode las frecuencias. El piloto necesita ayuda para localizar blancos. ¿Está Alcatraz con vosotros? Alcatraz, vea una posición elevada. El apoyo aéreo viene de camino. ¡Vamos! 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 Nombre clave Alcatraz, por favor confirma ubicación visual, nos estamos aproximando No, 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 no Nombre clave Alcatraz Tenemos la señal de tu traje sincronizada con nuestras armas Vamos a necesitar ubicación visual de objetivos Por favor, confirma disponibilidad Nombre clave Alcatraz, por favor confirma ubicación visual Nos estamos aproximando Nombre clave Alcatraz Nombre clave Alcatraz Objetivo confirmado Espera, impacto en tres, dos... Mierda, tío Ha estado muy cerca Da, sí, duro No, 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 no... Opciones tácticas disponibles Alcatraz, carretera despejada Hay que continuar Intenta buscar la manera de bajar ¡Rápido! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Esp甘ings! No están todas disponibles. Alcatraz, carretera desplejada. Hay que continuar. Intenta buscar la manera de bajar. Rápido. ¡Vamos! Alcatraz, ¿qué haces ahí? Tienes que volver aquí. No, 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 no. 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 ¡Vamos! Alcatraz, se acaba el tiempo. Tienes que volver a seguir y seguir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!